Robaron a una niña de cuatro años en su domicilio por un hombre y una mujer el pasado 30 de septiembre. Esto ocurrió en la colonia Infonavit, primero de mayo en Oaxaca. Ahí está la cámara de seguridad que capta el momento en el que la pareja corre con la niña en brazos. En la grabación también se ve a una señora correr tras ellos, se presume que es la abuela de la niña. Ante estos hechos, la Fiscalía del Estado emitió una ficha de búsqueda para dar con el paradero de Yamilet Concepciones, esta pequeñita. Si usted lo ubica, por favor, comparta información con las autoridades. La familia está desesperada. De acuerdo con las primeras investigaciones, la mujer del video podría tratarse de la mamá, ya que al parecer por presuntos problemas familiares le impedían ver a la infante.